Petitos. El conquistador español Francisco Pizarro trajo la primera bolsa de papas de Perú a Sevilla en 1534. Hoy en día es una de las vegetales más populares del mundo. Con respeto a la comida rápida, las papas fritas son preferidas porque son deliciosas. Otras recetas populares son puré de papas al horno. Petitos. El conquistador español Francisco Pizarro trajo la primera bolsa de papas de Perú a Sevilla en 1534. Hoy en día es una de las vegetales más populares del mundo. Con respeto a la comida rápida, las papas fritas son preferidas porque son deliciosas. Otras recetas populares son puré de papas al horno. Con respeto a la comida rápida, las papas de Perruecimiento23. Como bonita traz palabras de Perú a Sevilla. Y yahuh60 controlando Jesús. Quatro Argentina. Tres Neon au Cretaria. Tres Neon au Cretaria. Med acerca de la comida rápida. Tres Neon. Tres Neon. Tres Neon o Cretaria. Gracias por ver el video